Diciéndoles que el presidente de la república ya no viene, él no estará para encabezar la ceremonia aquí en Puebla, no visitará nuestra ciudad para encabezar los festejos conmemorativos a la revolución. Trascendió que el primer mandatario de la nación priorizó la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. En ese sentido, la Secretaría de Gobernación informa que el secretario de Seguridad, Mario Ayón Rodríguez, y la secretaria técnica del Consejo Estatal de Seguridad, Lourdes Nárez Rodríguez, asistirán a la reunión del Consejo Nacional de Seguridad, en tanto que el mandatario de Puebla, Mario Marín, encabezará por supuesto los festejos conmemorativos al centenario.